En las orillas del río, bajo de un encino roble, vi nacer ese potrillo de una yegua fina y noble. Una mañana de junio, eso fue como a las once. Un relámpago sin rayo, le dio la gracia del cielo, nadie le ayudó a nacer, bajo de un fuerte aguacero, le pusieron solo vino, por capricho de su dueño. Cuando ya tenía dos años, Beto muy desesperado, a Silman le preguntó, cuando vamos a probarlo, le buscaremos pareja, sé que es bueno mi caballo. Perdió su primer carrera, era un caballo inexperto, se cayó a la media pista, y sus contrarios se rieron, y ellos mismos se decían, no hay quien le gane al reintegro. Al gallito le trajeron, pensaron que iba a ganar, por ser hijo del canelo, unos narcos de alburquerque, del cartel organizado, con una suma muy fuerte, le trajeron un caballo, dicen que a robar vinieron, y ellos fueron los robados. En su cuadra de Obregón, el solo vino está siempre, si alguien duda de lo que hablo, y quiere probar su suerte, vengan a ver a su dueño, traigan puños de billetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!